Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de la Blue. Ambos se extrañan basados en el libro. Tres meses después, el chico pequeño mira su propio nombre en la lista de estudiantes lleno de alegría. Tiene los ojos brillantes y una sonrisa amplia en el rostro mientras su mano toma su teléfono para hacer una llamada. Rápidamente busca el contacto, pero cuando ve el nombre completo en la pantalla del teléfono, sus ojos se congelan y su expresión se torna perpleja. Pit Pat, a menudo, desde que rompieron, Tye suele olvidarse de que ya no debe hacer cosas como esta. Cuando sucede algo bueno, el más pequeño quiere compartirlo con Pat. Y cuando está triste, Tye también desea recibir apoyo y ánimo de la otra parte, como cuando eran novios. Pero ahora Pit Pat ya no está. Tye acaba de darse cuenta de lo solitario que puede ser el mundo sin Pit Pat. Esto contradice lo que solía pensar en secreto. En aquel entonces creía que, si el chico alto no estuviera, su vida no cambiaría en absoluto. Pero ahora las cosas son diferentes y ya no creen eso para nada. A pesar de que durante los últimos tres meses, Tye ha estado tratando de comportarse como de costumbre, evitando pensar en el chico alto y ocupándose en otras cosas en su lugar. La imagen de Pat sigue dando vueltas en su mente constantemente. No importa cuánto lo intente, no puede deshacerse de ella. El sonido de las gotas de lluvia cayendo fuera de la ventana hace que Tye se sienta aún más solo que nunca. Sus dulces ojos reflejan la imagen de la ventana salpicada con gotas de agua y siente un dolor agudo en el corazón debido a las numerosas preguntas que aún permanecen sin respuesta en su mente. ¿Lo que hizo estuvo realmente bien cierto? Sin embargo, la respuesta de su cerebro se superpuso inmediatamente a la de su corazón, diciendo que todo debe ser de esta manera, porque si seguían forzándose a estar juntos, las cosas no mejorarían, al contrario, empeorarían. Y al final, no importa si ocurriera más tarde o más temprano, pero terminaría sintiéndose triste como hoy de todas formas. A pesar de que piensa de esa manera, las lágrimas siguen fluyendo silenciosamente sin razón aparente. Sus brazos delgados abrazan sus pernas con pesar admitiendo por primera vez los sentimientos que han estado burbujeando en su interior durante varios meses. Pit Pat, Tye te extraña. Tye solloza solitariamente dentro de su habitación silenciosa, porque sabe muy bien que incluso cuando llueve, su llanto no llegaría a Pit Pat, nunca más. El chico pequeño mira las gotas de lluvia que se adhieren al parabrisas del automóvil con ojos vacíos. Se siente como si estuviera flotando, perdido en sus propios pensamientos, y sus manos tocan el vidrio frío inconscientemente. Siempre es así. Cada vez que llueve, Tye tiende a pensar en Pit Pat, alguien que vive a cientos de kilómetros de distancia. En el pasado, Tye solía pensar que podría vivir en un mundo sin Pit Pat sin ninguna dificultad, como antes cuando todavía podía escuchar su voz a través de la lluvia que los unía. Pero ahora, Tye se ha dado cuenta de que eso no es cierto. El mundo sin Pit Pat es más silencioso y solitario de lo que imaginaba. Todo lo que pensaba antes era solo una fantasía. Quizás se deba a que en este momento Pit Pat todavía estaba aquí, por lo que era suficiente recibir noticias de la persona a través de otras personas, o a veces incluso podía hacer su rostro en las redes sociales cuando la nostalgia lo atacaba. Pero ahora el chico alto ha desaparecido por completo. Incluso las fotos que solía subir a las redes sociales han desaparecido, y ya ni siquiera puede recibir noticias suyas a través de otras personas. Tye, esa voz, llamándolo fuertemente, proviene de Pit Finn, quien hasta ahora ha estado persistentemente buscándolo. A menudo, Tye intentaba rechazarlo, pero él seguía firme en su determinación de ir a verlo, así que el chico pequeño terminó por agotarse de intentar evitarlo. Además, otra razón por la cual Tye aún acepta encontrarse con Pit Finn es para recibir noticias de Pat. Probablemente la razón por la que Finn sabe dónde se encuentra Pit Pat en este momento es porque ambos pertenecen al mismo círculo social. Incluso si no se hablan entre ellos, todavía comparten el mismo grupo de amigos en la facultad. Sí, Tye responde con normalidad al mayor porque desde ese día la sordera durante la lluvia que lo perturbó durante varios años desapareció, y ahora todos los sonidos a su alrededor ya no se extinguen mientras llueve. ¿Qué te gustaría comer? El chico de ojos dulces baja la mirada cuando escucha esa pregunta de Finn. Ni siquiera gira la cabeza para mirar a su alrededor porque tiene miedo de ver la imagen superpuesta de Pit Pat. Últimamente siempre es así. Cada vez que gira para mirar el entorno donde solía pasar tiempo con el chico alto, casi enloquece de lo mucho que lo extraña.